Y precisamente hoy en la Corte Federal, Anao Di Hernández siguió declarando, hoy testificó cómo su poder en el gobierno era tras las elecciones pasadas. Era tan grande que acomodó en puestos importantes a personas que le pidieron ayuda, tal y como jueces, directores regionales de agencias y hasta el presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Además, el nombre de la senadora Maritere González volvió a salir. La senadora Maritere González mantenía comunicación constante y amistosa con Anao Di Hernández previo a las elecciones, al punto que le consultaba su propaganda política y le pedía ayuda económica. Así consta en un correo electrónico que lee, líder, estúdialo, dime qué crees, te quiero mucho, estoy deseosa de trabajar mucha legislación, esto me ha costado mucho. El email fue presentado por el fiscal Timothy Henwood ante el jurado, junto a decenas que recibió a Anao Di Hernández después de las elecciones, de gente pidiendo acomodo en el gobierno y que gracias a él lo consiguieron. Entre estos, Harry Rodríguez, presidente actual de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. El juez Juan Carlos Avilés Israel Torres, subdirector de la Autoridad de Edificios Públicos. Grisel Lausel, directora de Recursos Humanos de Acueductos en Mayagüez. Jorge González, director del Fondo del Seguro del Estado en Aguadilla. Maricé Rodríguez, directora regional del Departamento de la Familia en Aguadilla. y el ingeniero Carlos García, a quien le dieron un puesto en acueductos. El convicto empresario testificó que enviaba los resumés a Eduardo Vergara, asesor del gobernador, y a Jesús Manuel Ortiz, actual secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza y candidato a la Cámara, porque dijo... Jesús tenía la forma de entregarlo directamente al comité de transición. Antes, Anaudy Hernández declaró que él y el ex comisionado electoral popular Eder Ortiz cobraron 100 mil dólares en cheques y en cash por ayudar a un contratista de nombre Ramón Crespo para sacarle un pago de un millón de dólares que le adeudaba la autoridad de acueductos y alcantarillados. Estando un día en el Sheraton, Eder Ortiz me dice que tiene un cliente que necesita cobrar dinero en acueductos y que estaba dispuesto a pagar. ¿Usted se reunió con Ramón Crespo? Así, en dos ocasiones. ¿El dinero se pagó? Así, se le dieron alrededor de 600, 700 mil. Volvió a hablar del viaje que hizo a Francia con el gobernador después de las elecciones y mostraron fotos de ellos en Versalles y de otro que hizo mientras el gobernador hablaba el 25 de julio del 2012 con el hermano del gobernador y el amigo del gobernador Erick Reyes. Estábamos en plena campaña y nos fuimos de viaje el mismo día en que se celebró el 25 de julio. Hernández lo gestionó en su agencia de viajes en Aguadilla y se quedaron en una suite del hotel de la cadena Hard Rock en Punta Cana, República Dominicana. Sobre la coacusada Yvonne Falcón, ex ejecutiva de Acueductos, contó cómo pagó cenas, compró bolígrafos Montblanc, boletos para el concierto de Don Omar y pagó una deuda en el crimen mientras buscaba contratos en esa corporación pública. Y Anaudi Hernández también volvió a hablar de la pirámide que supuestamente se creó para recibir dinero para impulsar la candidatura de García Padilla poco antes de las elecciones pasadas y se proyectaron en sala correos electrónicos entre él y el hermano del gobernador donde se detalla el plan en el que individuos supuestamente aparecen donando 15 mil y 20 mil dólares cada uno por encima de la ley electoral. Y precisamente Hernández continúa su testimonio esta tarde. Nadella Karina González está en el Tribunal Federal y nos trae en directo la información de lo más reciente. Adelante, Nadella. Buenas tardes, Elimar y amigos televidentes. En horas de la tarde la Fiscalía continuó confrontando al empresario convicto Anaudi Hernández con varios correos electrónicos y lo que se pretende comprobar es la información privilegiada que tenía tanto Hernández como sus socios para poder redactar propuestas antes que iniciaran las subastas para así tener los contratos en el gobierno. Una de esas informaciones privilegiadas la obtuvo por parte del coacusado en este caso, Víctor Burgos, quien era el encargado de los asuntos tecnológicos en la Cámara de Representantes. Desde marzo del 2013, este recibía información sobre los requisitos para poder establecer el cuadro telefónico en la Cámara de Representantes. Sin embargo, las propuestas no se solicitaron hasta mayo de ese año 2013. Ese mismo esquema también se mantuvo en la Administración de Desarrollo Laboral, la que dirigía a la coacusada Sally López. Esta le enviaba información sobre los requisitos para poder establecer un registro de las personas que acudían a las ferias de empleo. Incluso antes de concederle el contrato, ya Anaudi Hernández y sus socios estaban realizando trabajo en esas ferias de empleo y además tuvo información sobre gráficas y estadísticas de la Ley Empleos Ahora. También en la tarde salió a relucir otra vez el nombre de la esposa del expresidente cameral Jaime Perelló, a quien Anaudi le identifica como Rosa Perelló. Anaudi Hernández le envió un correo electrónico para que ésta ubicara al hijo de un primo del testigo para que trabajara en la Cámara de Representantes. El trabajo se lo concedieron, pero el joven lo declinó porque confligía con el horario de sus estudios. A preguntas del fiscal se le indicó a Anaudi Hernández que si él conocía que Rosa Perelló no trabajaba en la Cámara de Representantes. El testigo le contestó que sí, que sabía que ella trabajaba en la Administración de Desarrollo Laboral, pero que por cuestiones obvias le pidió ese favor. Gracias por ver el video.